¿Cuándo llega este proyecto a tus manos, a la diagnóstica? Bueno, primero hice la primera película con Eugenio Mira, hace cinco años, y sabía que Eugenio tenía otro proyecto, pero no sabía que habían escrito un papel especialmente para mí. Me siento muy honrado, porque Eugenio es un genio, es uno de los directores jóvenes con más promesa, quiero decir. Aparte, es una bella persona, tiene mucho talento, y estoy muy feliz de estar con él otra vez, y espero trabajar en el futuro nuevamente con él. Estás en el reparto con un actor de Cantabria. Sí, Eduardo Noriega, no, Eduardo Noriega primero, es un muy buen actor, es una muy buena persona, y ha sido un gozo enorme trabajar con él, con Bárbara, con Félix, con Sergi, con toda la cruz. Tuvimos un rodaje muy duro, muchas horas, pero valía la pena. Hemos rodado unos chichos bellísimos, preciosos, un guión bellísimo, y espero que guste la película. Tengo una pregunta que me hace ya tiempo. ¿Cuántos años llevas con tu representante? ¿Mi representante? Vamos a ver, siempre ha sido mi representante, ha nacido, no sé, treinta y pico de años. Yo es que recuerdo verte en el festival de Estorquí Home, y estaba él. Sí, por supuesto, siempre ha sido, bueno, tuve un representante antes, y luego Marfil. ¿En la etapa de México, por ejemplo? Bueno, México era otra cosa, pero digo aquí en España. ¿En España? No, mientras que estoy en España, salvo por un corto periodo, él siempre, José Marfil, siempre ha sido mi representante. Esto es una cosa que hay que tener mucho en cuenta, ¿eh? Treinta y tantos años una persona... Bueno, sí, 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 sí. Esto es un negocio serio, no se puede andar de aquí para allá y se basa en la amistad, se basa en el respeto mutuo, confianza, tantas cosas, ¿sabes? Sí, además es un representante que tiene mucho peso en la estación. Sí, 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 es verdad, sí, es verdad. Bueno, vamos a ver, en el pasado te dan aquí un premio en Sitges... El año pasado me dieron un premio por mi carrera, el Nosferatu, además es una pieza muy bonita. Tengo varios premios que están colocados en una habitación entre los libros, pero esto lo tengo en mi salón, porque como pieza artística, como pieza de arte, es bellísimo. Y como siempre, es muy agradable que la gente te reconoce. A otro maestro también, a Eugenio. Bueno, estoy lleno de regalos. Veo que sigues con el ánimo, que sigues con ganas de hacer cosas, eso es una maravilla. Bueno, mira, el actor nace, el actor nace, después se hace. He nacido actor, esto es lo que más me gusta. Oye, y yo que sigo desde hace muchos años. Muchos años, ¿eh? Muchos años, sí. Y respiro aún. No, más eres joven, hombre, ahora con la calidad de tu vida que hay. No, cómete, cómete joven, sí. Sí, hay una etapa que quiero que me hables, porque hemos coincidido en nuestro Madrid en el homenaje a Jesús Franco, y tú con Jesús has trabajado en unas cuantas películas. Hice, hice ocho películas con Jesús sobre un periodo de diez años. Y, este, algunas muy buenas, otras no tanto, pero le debo mucho a Jesús. Ya lo sé, porque estuviste en nuestro homenaje... En la academia, sí, 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 sí. No, no había visto a Jesús en mucho tiempo, me dio mucho gusto. Y está muy lúcido todavía. Sí, está muy lúcido, mentalmente, sí. Sí, mentalmente está muy, muy bien. Está un poco impedido por sus piernas, pero está muy bien, está muy bien. Le vi las tres noches que estuve en Madrid. Sí, este, en la academia, cenamos una noche y no me acuerdo otra vez, pero sí. Luego también has trabajado con Néstor Lenkov de actores que, bueno, menuda carrera que tienes, ¿eh? Pues, él no hace mucho. ¿Johnny Depp? Hasta... Sí, con Johnny Depp, con Polanski, con André Tichene, con Miros Forman, con John Milius, con... ¿En Conan el Bárbaro? Sí. ¿En Arnold Susanaga? Y una cosa que mucha gente no sabe, que trabajó con Mankiewicz, en Cleopatra. Entonces, ya, sí, sí, sí. Una cosa pequeña, pero... Pero, este... ¿Tú eres consciente de que eres una historienda? ¿Sabes qué? Alguien me preguntó una vez, no hace mucho, cuántas películas había hecho. Y yo no lo sabía. Y me dijeron en aquel entonces que había hecho 120. Y luego, con lo que he hecho ahora, haciendo la cuenta, he hecho 124, creo. Que no está mal. Algunas, buenas. Algunas, medio, pues, y algunas malas, también. Pero en el conjunto queda siempre ese final que es, que eres eso, una leyenda del cine, de... Bueno, leyenda no lo sé, pero... Que lo eres, lo eres, porque lo veo cuando la gente te para. La gente es muy amable, sí. Te para, y eso es muy importante que te reconozcas, ¿verdad? Sí, la gente es sumamente amable, me sorprende, me sorprende. Ahora mismo he sido testigo, he sido testigo de ello. Tengo miedo de que ahora mismo entre por aquí alguien y te salude. No, saben que mientras que estamos grabando no se atreven, ¿me entiendes? En fin. Bueno, ¿y cómo, cómo, a ver, cómo haces para estar tan vitalista, tan siempre activo? ¿Cómo, cuál es tu filosofía de la vida? Eso, precisamente, supongo, la filosofía de la vida. La vida es un regalo, ¿me entiendes? Hay que disfrutar de cada instante. Tenemos momentos mejores, peores, pero hay que ser optimista. Y la vida te enseña muchas cosas también. Y tienes muchos amigos, ¿verdad? Sí, amigos íntimos, íntimos, tengo pocos, pero tengo muchos, muchos conocidos que son, bueno, hay grados de amistad, ¿me entiendes? Por el hecho de que no vemos una persona en años, bueno, en el caso de Jesús Franco, somos amigos, no la he visto la última vez que la vi. ¿Pero siempre como cuando se le ve? Sí, pero es una alegría. ¿Cómo se supone esto ayer? Bueno, es una extensión de nuestra vida, ¿me entiendes? ¿Y qué tal llevas estos rodajes? Porque los desplazamientos y... Hacer cualquier película es dura. En esta película, en nuestra última agnosia, trabajamos muchas, muchas horas, con frío. Sí, es curioso, en el cine siempre se trabaja desnudo en invierno y vestido de época esperado, ¿me entiendes? Pero ha sido un rodaje intenso. Pero lo hemos llevado bien, porque era como trabajar con miembros de la familia, porque todo el equipo de agnosia fue la misma que cuando hicimos la muerte, ¿me entiendes? Y luego los compañeros maravillosos, buenos actores. Soy un hombre de suerte, nada más. Bueno, ¿y te has dado cuenta que en Internet las páginas que tienes? Pues, te lo digo, no lo sé, porque nunca lo he mirado, ¿sabes? ¿No lo has mirado? Pero es increíble lo que tienes en Internet tuyo. Bueno, muchos actores lo tiene también, no lo sé. No, no, pero yo veo que es que tienes páginas que te le ponen muchos amigos tuyos que te siguen, que siguen tu carrera. Hombre, hay que contrastarlas porque no están todas muy al día, pero las hay. Ya, ya. Bueno, me alegro, me alegro. Me siento nuevamente afortunado. Tenemos una mosca aquí, por eso estoy viendo. ¿Has paviento? ¿Has paviento en Sitges? No, no está, no, el calor no me moleste. ¿Era humedad? El humedad un poquito, pero estar en Sitges es un regalo, me gusta mucho Sitges. Y sobre todo, que encuentres aquí a muchos amigos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gente muy cariñosa, que yo no... Yo soy malo para recordar las caras, tengo que tener un trato de tú a tú durante un tiempo. Pero mucha gente dice, hola, hola, te cuidas de mí. Por supuesto, uno dice que sí. Y después, pensar y... Ah, sí, 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 me acuerdo. Pero la gente es muy cariñosa. Luego te veo que te cuidas mucho, ¿eh? Porque te cuidas muchos años y siempre estás... Bueno, no hago ningún esfuerzo. Me cuido las comidas. De vez en cuando subo un kilo de más. En este caso he perdido últimamente cuatro kilos, que estaba gordo. Pero se debe a uno mismo cuidarse, ¿me entiendes? Aparte de que la pantalla engorda. Te tomo la memoria. Por supuesto, sí. Sí. Pero para sentirse cómodo con uno mismo hay que estar más o menos en mi peso, en mi peso. Bueno, estos proyectos, ¿qué tienes por ahí? ¿Teatro, cine, televisión? Pues mira, estoy esperando noticias de un piloto que hice para una serie de televisión para Alemania, bueno, Europa, ojalá que salen. Hay, vamos a ver, hay un proyecto de teatro que no sé si lo haremos o no. No, en la vida del actor es muy incierto, ¿sabes? Hay otra película en Tiernes, de la cual no voy a hablar. Hay proyectos, sí, sí, sí hay. Yo sé que para ti el teléfono móvil ha sido casi un milagro, porque antes tienes que estar siempre pendiente del teléfono fijo y eso era... Te digo una cosa, soy el único que habita la península ibérica que no tiene teléfono móvil. No, en serio, no. No, no tengo internet, por supuesto. Pero no tengo teléfono móvil. Bueno, ¿y cómo te comunicas con tu reventante o cómo...? Telepatía o lo que sea, pero me niego a tener... Porque me da... No sé cómo decirlo sin ofender, pero es que voy para la calle, todo el mundo hablando. Oye, fulano, fulana, ¿has comprado las judías? Es práctico, es muy práctico. Y podría salvar mi vida o salvarme mi vida un día, ¿me entiendes? ¿Viene utilizado el cinta? Sí, sí, sí. Supongo que algún día terminaré por tener un teléfono móvil, pero por el momento me he resistido. Bueno, pues yo pienso que podemos estar aquí horas y horas, pero sí que te lo reclaman y que... Siempre es un placer estar contigo. Y mando un gran saludo a Santander, un sitio donde he estado solamente una vez. Y me quedé con ganas de volver, ojalá que pueda. Eso se puede solucionar. Ah, espero que sí, espero que sí, espero que sí. Se puede solucionar partidario de llevarte a las Juevas de Altamira. ¿Tengo que hablar con Néstor Revilla para que te lleve? Me gustaría conocerla, fíjate. He visto las reproducciones, que no es lo mismo, pero es una belleza. Fotos, por supuesto, ¿me entiendes? Ahora mismo hay un grupo ya de... Sí, 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 sí. Sí, hay que reservar el sitio. Estuve en Santiago del Mar también, que es precioso. Todo eso parte me gusta. ¿Ha estado encantado ya haciendo un estorbaje? No, no, estuve un día nada más, porque tomé un barco y tenía para ir a México, para ir a Veracruz, e hicimos parada en Santander. Por eso estuve, estuve todo un día. Sí, mis aventuras, ¿sabes? Bueno, pues nada, un saludo para Santander. Un saludo para Santander, por supuesto. Y que se te quiere, ¿eh? Muchas gracias, yo también. Yo también, en mi breve estante en Santander, pues me gusta mucho. Pues nada, ya. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 El cine fantástico y el cine español, y de verdad, esos rostros que todavía continúan inquietando muchísimo, pero muchísimo. A mí personalmente, muchísimo. Y Miguel Ángel Faura.